Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre tenemos una entrevista exclusiva. Así de fácil, mi estimado Joaquín. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Es el estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático, mi estimado Joaquín, para la gente que no lo tiene asociado todavía? Sí, mira, desafortunadamente muchas palabras las tenemos muy desasociadas. No estamos tan acostumbrados porque en México es muy bromista, muy de carrilla. Más en Sonora, los cajemenses. Entonces, siempre el decir, no, tú estás traumado, tú estás loco. Y esas palabras las vamos haciendo como muy fuertes. Entonces, ya cuando escuchamos algo de que trauma o post-trauma, Entonces, ya lo vamos viendo como que tan mal estoy. Claro. Entonces, como dices tú, son palabras que estamos muy desasociados de ellas. Pero el estrés postraumático es algo muy común. Y que es en la vida diaria. El estrés postraumático son esos sentimientos, emociones que te quedan después de un evento impactante, de un evento doloroso, de un evento... ¿Como cuál Joaquín, por ejemplo? Por ejemplo, estos eventos de accidentes, eventos de intento o violación. Intento de violación o violación. Estos noticias, noticias dolorosas como se murió, se te murió fulano. O simplemente el dar una noticia. Tanto el que... Cuando es dar una noticia de una muerte, tanto el que llama como el que la recibe. Es ahí un momento estresante. Porque pues no quisiera yo el que te dice. Pero pues tengo que decir qué. Híjole. ¿Cómo se piensan esas cosas, no? Sí, son, si quieres, son segundos. Pero son segundos de una emoción que al mismo tiempo la tienes que reprimir, liberar. Y es un juego de emociones muy fuertes. Muy fuertes. Emociones y sensaciones muy fuertes. El cual te lleva a... Va llevando a unas secuelas, pues. Igual un accidente, te decía, como ahorita te decía. El hecho de una crisis, de una noticia impactante, de estar en un evento como de violación. Ahora con el tema del COVID se vivió mucho, ¿no? Sí, se vivió mucho. Ahorita, y esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Esta, la cuestión ahorita que hay estrés postraumático es a nivel mundial. Porque la gente, todos pasamos por esa incertidumbre. Me voy a morir. Claro. ¿Y qué va a suceder después de? Entonces, no teníamos el control de nada. No teníamos el control de decir, ya mañana me voy a presentar a trabajo. O ya mañana se tiene que acabar la pandemia. No teníamos el control de nada. Y eso nos fue estresando. Y ahorita sí, sí, sí se ve mucho. Aumentó, desgraciadamente. Pues aumentó la ansiedad. Aumentaron las depresiones. Aumentó... Y eso es una puerta que abre hacia la cuestión de suicidios. Y el alto índice de lo que es uso y consumo de sustancias. Que como son las drogas y el alcohol. ¿A poco sí se están registrando muchos temas de suicidios ahorita en la región? Sí, 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 sí. Desgraciadamente. ¿En gente de qué edad? Más o menos, ¿qué rangos? ¿O es parejo? Es parejo, pero sí, sí. O sea, el que haya aumentado fue en todas las edades. Aunque sí es más considerable en adolescentes. Bueno, la Secretaría de Salud es muy amplia la edad de decir adolescentes. Es desde los 10 años hasta los 19, 21. Lo maneja. Normalmente en la sociedad, o nosotros comúnmente decimos adolescente, ¿no? De 14 a 16 o 15 a 17. Entonces, como es tan amplia. También por eso se ve que en edad adolescente es que haya aumentado la cuestión de suicidios. Y el uso y consumo de sustancias prohibidas. Órale. Bueno, alguien que también puede padecer mucho este tipo de estrés postraumático, mi estimado Joaquín, son hasta los mismos elementos policíacos. Por ejemplo, cuando le toca acudir a llamados donde hay niños lamentablemente en accidentes y que mueren, pues a pesar de que no era su familiar, a pesar de que no era amigo suyo, ni siquiera nunca lo había visto en la vida, pues sí te marca, ¿no? Al final de cuentas también. Claro, mira, el policía, lo que es el policía, los bomberos, los que trabajan de voluntarios en Cruz Roja, desgraciadamente su trabajo es acudir donde está la gente en desgracia. O sea, es un accidente, es un choque, es una riña, es una muerte. Entonces, estos elementos, y hablando que yo vi mucho muy de cerca, este estrés postraumático traje mucho muy de cerca con elementos de policía. Ajá. Pues es por eso, porque es diario, ellos están atendiendo llamados de gente en desgracia, que los asaltaron, que los robaron, que vieron a su familiar suicidado, que este intento de suicidio o el intento de violación o violación. Claro. Entonces, ellos están trabajando con gente en desgracia, pues. Entonces, son momentos, ellos están momentos a diario, están viviendo ese estrés, esos impactos de estar viendo gente en desgracia, pues sí es muy común estar viendo estos eventos de estrés, los traumáticos con ellos. Ahora, la gran pregunta, mi estimado Joaquín, y seguramente lo que está esperando nuestros amigos del auditorio, ¿cómo se superan estos? Bueno, estas partes se superan en tres etapas, en tres etapas muy comunes. La primera, externarlo, platicarlo. Me siento de esta manera, me sucedió esto. ¿Lo tienes que platicar con un especialista o con cualquier persona? Bueno, se recomienda que lo platiques con un especialista, porque el especialista te va a ir llevando con aplicaciones de técnicas para que lo vayas sacando de una manera adecuada. Sin embargo, el primer paso es sacarlo con cualquiera. Como lo decían muchos anuncios, ¿no? En los ochentas había muchos anuncios que decían, y era relacionado a la salud mental, que era, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, eso es igual, ahorita, esa es la primera técnica, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es, sácalo. El primer punto es, sácalo. Ajá. Estérnalo. Y el segundo punto es irlo viendo, pues que ya, ya es algo que ya pasó y que, y que es normal que nos pase a cualquiera. No está bien, porque aquí no va a gustar que nos estén pasando sucesos estresantes, ¿no? No, no, no está bien. Pero es algo que nos puede pasar a cualquiera y que muchas de las veces no es porque uno sea tonto, porque muchas veces uno se culpabiliza mucho. Y me pasó a mí por tanto, por no poner atención, por, porque... Se empieza uno a culpabilizar, a culpabilizar, a culpabilizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que pasó y nos puede pasar a cualquiera y que no te sucedió por tonto o tonta o porque no pusiste atención o porque eres menos inteligente o más inteligente. Esto no es cuestión de inteligencia. Los momentos estresantes, los momentos impactantes nos pueden llegar a cualquiera. O sea, que, que, que alguien nos viole o nos intente violar, que alguien nos choque o que hay un volcamiento o que nos asalten o, o, o ver de cerca algún asesinato, ver de cerca una balacera que, desgraciadamente, aquí en el Obregón, pues ya es común. No es culpa de nosotros, pues. No es por nuestra, nuestra capacidad de inteligencia. No tiene nada que ver. Son momentos que nos, que nos puede suceder a cualquiera, el que nos den un aviso de, 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 de la muerte de un familiar o un amigo, de un ser querido. Es, todo eso nos causa estrés y si no lo guardamos, nos va quedando ese, este trauma, ese, ese estrés postraumático nos va quedando y ese nos va causando algunas afectaciones emocionales y esas afectaciones emocionales nos van causando algunas afectaciones físicas. Ejemplo de ahí, es donde se deriva la cuestión de, de, de la hipertensión, del diabetes, de. Ah, caray. Sí, 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 porque tú te vas guardando muchas emociones y muchos sentimientos. Entonces, empiezas a vivir, este, de una manera con el cuerpo más tenso. Ajá. Y eso te va generando, si es ansiedad, el primer punto de la ansiedad es que te genera alteraciones en la alimentación y en el sueño. Sí. Entonces, si hay alteraciones en la alimentación, empiezas a, a tener esa ansiedad y empiezas a comer de una manera irregulada. Si andas de una manera ansiosa, el, el corazón tiene que, tiene que participar físicamente, tiene que responder y empieza a trabajar un poco más rápido. Ajá. Entonces, de ahí vienen las cuestiones de hipertensión, la cuestión por alteraciones a la alimentación, vienen problemas en la, en lo que es el diabetes y de ahí, pues, se va derivando en los órganos internos y etcétera, etcétera. Claro. Ahí nos va llevando. Bueno, entonces, ¿y el tercero cuál sería, Joaquín? Ah, el tercer punto es cuando ya la, la que se le llama la sanación, pues. Ajá. El, el, el darte cuenta, es cuando ya te diste cuenta que es algo que todo nos puede suceder, es, es darte cuenta que todos nos puede, nos puede pasar, es darte, es, 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 es ternar, es ternarlo, trabajarlo y sanarlo, pues. Entonces, ya es cuando ya, es la, es la parte donde ya te sientes bien, es la parte donde ya la trabajas, es la parte donde ya, ya la concientizas, pues, es donde ya lo haces consciente de qué es lo que pasó y es cuando ya no tiene afectación, de cuando ya lo puedes platicar. Claro. Sin que te esté afectando, pues, sin que te esté afectando y ya, y ya es cuando ya estás listo para seguir, pues, en la vida, en la vida diaria, que eso es lo que interesa. Perfecto. Joaquín, pues, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Muy amable por venir a exponer estos temas que definitivamente están muy presentes hoy en día por acá en nuestra sociedad y, pues, lo mejor es, es afrontarlos, ¿no?, para, para poder superarlos. Sí, mira, el estatus postraumático. Y no dar, no quemar mucho la cinta, ¿no? Sí, no, como dicen los cholos, quemar mucha cinta, eso es, 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 es muy importante. El estatus postraumático es muy común en la vida diaria y lo que, estos pasos hay que hacerlos, mira, todos nos sucesen, nos tenemos sucesos, pues, impactantes. Lo que tenemos que hacer es eso, externarlo, platicarlo. Por eso decía mucho, pues, en aquellos tiempos, no, ustedes todavía no la siguen, pero en aquellos tiempos, pues, Chabelo, ¿no? Chabelo, Tatiana, Luis Miguel, todos ellos, ¿no? Cuéntame, el que más confianza le tenga. Sí, y mucho ojo. Y tenía que ver mucho, mucho con estos, con la, con la salud mental, pues, en prevención de suicidio, prevención de, de ansiedad, prevención de depresión y prevención de, de lo que son de estos delitos de, de carácter de violencia, pues, violencia sexual. Joaquín, muchísimas gracias. Nos vamos a una nueva pausa, amigos de La Victoria, son las 8 de la mañana ya con 31 minutos. Regresamos.